El IES ampliará la capacidad hospitalaria para combatir el coronavirus en Loja debido al aumento de contagios. En la actualidad hay ocho camas para atender a la ciudadanía afectada. La ampliación de estas camas de hospitalización UCI se prevé lleguen. Este mes de junio menciona Bueno. Nos llegaron cuatro respiradores de transporte y el día de mañana me llegan seis más. Tendríamos diez fuera de un importante aporte que se va a dar desde el IES si pasamos todo el proceso de contratación de ocho equipos con ocho camas, monitores, respiradores que estarían listos para el 17 de junio si no hay ningún tipo de problema. Si pasan estaríamos recibiendo también hasta casi a fin de mes estaríamos recibiendo ocho respiradores fijos y estamos adaptando para poderlos instalar acá. En Loja, tras el paso al color amarillo del semáforo epidemiológico, los servicios públicos de salud de la ciudad se enfrentan a muchos casos de COVID-19. Ricardo Bueno manifiesta que todas las camas UCI están ocupadas y que la mayoría de los pacientes son de otras provincias. Un 50% aproximadamente de pacientes nuestros de cuidados intensivos vienen de la provincia de Zamora, Chinchip. A esto se suma que Zamora tampoco tiene UCI. Menciona Bueno que se estaría gestionando el apoyo para que los pacientes graves de esa provincia sean tratados allá y ya no necesiten ser transferidos a los hospitales de Loja. Al momento apoyamos para que se reparen dos respiradores que irían al hospital de Zamora para montar en el hospital de Llanzaza, no solo una unidad de cuidados intensivos sino también va a haber un laboratorio para hacer las pruebas PCR. El director dice que si bien ya estamos en semáforo amarillo, la gente debería mantenerse con las medidas de protección. No hemos superado la pandemia, el virus está ahí presente y mucho más de un momento y contagioso. Con cámaras y Armando Gangu le informó Luis Estupiña. Comienza a salir la gente y comienza a relacionarse.